Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día jueves 19 de mayo de 2022. Venimos de un día complicado para los mercados con una fuerte volatilidad en las acciones, en las monedas, en las materias primas, en los índices bursátiles. Los índices cayeron nuevamente, quedaron cerca de sus mínimos de un año y medio, por lo menos, que tocaron la semana pasada. Y, en particular, el estándar a PURS 500, tal vez más abarcativo de los índices, cayó de la peor forma desde mediados de 2020, es decir, una caída del 4%. Todo esto tiene que ver con que muchas empresas comienzan a temer por sus ganancias, por los costos crecientes de producción y de comercialización de sus productos, y en momentos en que, bueno, evidentemente, las palabras del presidente Powell, del presidente de la Fed, que pronunció el día martes, acerca de un envejecimiento de la política monetaria del Banco Central, están surtiendo efecto. Si bien el dólar había caído ligeramente antes de la finalización de la sesión asiática o americana del martes, bueno, tuvimos ayer un alza importante de la moneda estadounidense, y hemos dicho que todo lo que había caído parecía una especie de espejismo, pero, bueno, nuevamente, domina en dólar en todos los frentes, ante el euro, ante la libra, ante el dólar austriano, en parte ante el dólar canadiense, y no tanto ante el franco y ante el yen, dos monedas que siempre actuaron como refugio y que vuelven ahora lentamente a comportarse en tal condición. El yen ya comienza a dar algunas señales de fortalecimiento, y esto va a generar caídas importantes en los pares cruzados, en el par euro-yen, en el par libra-yen, y también en menor medida en los pares del franco suizo. La onza de oro otra vez a la baja, pero también tiene algún atisbo de actuar como refugio en los próximos tiempos, por lo que la superación de la zona de 1.835 dólares podría devolverle parte de sus pérdidas y comenzar a apuntar más alto, en tanto el petróleo empezó a bajar a ley fuerte, después de superar 113 dólares en los primeros días de esta semana, ahora lucha por no perder la zona de 100 dólares y apunta claramente a la baja de cara a las próximas horas. El gas natural, una de las referencias importantes de la inflación, superó los 8 dólares, todavía lejos de los 8,95 dólares que tocó en su máximo de 15 años, dos semanas atrás, pero todo indica que puede volver a crecer, si como parece que va a suceder, se agrava el conflicto en Europa del Este, donde Ucrania y Rusia se enfrentan ya hace dos meses prácticamente, tres meses, el 24 de febrero, y sin que se haya producido algún tipo de negociación o pausa en este camino, con la Unión Europea peleada ante sí, sin consensuar sanciones contra Moscú, y bueno, con constantes amenazas por parte del gobierno de Putin contra Occidente, que genera, por un lado, algo de miedo, por otro lado, incertidumbre en cuanto a lo que viene en la economía. Y tenemos también un panorama complicado en China, donde sus dos principales ciudades, Shanghái y Pekín, están bloqueadas por un nuevo rebote de coronavirus, que se extiende más de la cuenta, y que está generando también preocupación por el crecimiento económico global. Con este programa, con las declaraciones de Ben Bernan, que es presidente de la FED, que habló de esta inflación, es decir, una inflación con recesión, alta inflación con recesión, es que se inicia esta última parte de la semana, con Wall Street que, bueno, pareciera tener todo para seguir perdiendo, pero que en algún momento va a comenzar a recuperar. Todo indica que no va a durar mucho más esta caída, pero bueno, por ahora se mantiene a la baja, sobre todo los papeles de tecnología, los más afectados por esta explosión de una burbuja que en algún momento iba a suceder, pero bueno, que también tiene su final, por supuesto. De manera que con este escenario, con las peticiones semanales de subsidio por desempleo y las ventas de viviendas existentes, es que se inicia la sesión de este jueves. Recordemos que estamos en sesión ansiática de este jueves, iniciando el día tenemos todo el día por delante, hemos cambiado el horario de nuestro informe diario. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana viernes. ¡Gracias! ¡Gracias!